Najimi ha encontrado a Tadano mientras lo azota contra la pared, esta lo ha recibido con un beso de una manera inesperada, mientras Tadano piensa en lo que acaba de ocurrir Najimi solamente puede sonreír, él solamente puede preguntar que por qué lo había hecho, ella contesta de una manera muy enojada que las últimas semanas había pasado mucho tiempo con Rumiko y Komi, así que ella había decidido recuperarlo, además de que ya no tenía que preocuparse más ya que Rumiko y Komi han pasado a mejor vida, no había nada de qué preocuparse ya que su amiga de infancia estaba ahí, pero ya era momento de dejar de hacerlo para poder ser algo más, así que por favor Tadano permíteme tener tu vida.